Mira, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, que me fui a un restaurante cerrado en el invierno para abrirlo en el verano, o hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo, y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice risita. Esto no se puede fregar sin en la perleta, y además, digo, me duele ya la columna vertebral, de tanto a usted agachar la pileta, fregando la olla, y todo, y eran las 2 de la noche, y dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpió la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante, coge las 20 paelleras esas, y estaban en el sub, mojosas. ¿La has hecho? Allí leo hasta, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. y me acuesto el sub, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero, el ancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y contribuyó paella! Y la encontré, porque estaba, porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro, y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y a ver, solamente paelleras. ¡Eso! 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 ¡Eso!